Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para los estudiantes del séptimo grado en esta semana número 3. Después de escribir la fecha, como de costumbre escribimos la fase de la semana. Phase 3, Week 3. Además, Content. Jobs and Occupations. También tenemos que tomar en cuenta lo que son los productos que debemos alcanzar en esta clase. 1. Usa correctamente los artículos indefinidos al describir ocupaciones. Describe las ocupaciones de sus familiares. 1.1 Activation. Es hora de jugar Xero. En inglés, este juego se llama Tic Tac Toe. Y esta vez lo haremos de una forma diferente. Para ello, sigue estas instrucciones. Acá lo que la guía nos está indicando es que nos está invitando a jugar este juego. En inglés, Tic Tac Toe. En español conocido como Xero. Y nos da las siguientes indicaciones. Dibuja el tablero que te presentamos en el ejercicio y anota las ocupaciones tal y como aparecen ahí. Se refiere a este tablero que está acá. Y que ya tiene escritas algunas ocupaciones en inglés. Pide a un familiar que juegue contigo. Cada uno debe elegir X o Cero. Podrás marcar X o Cero una vez hayas elegido alguna ocupación y la hayas dibujado en tu cuaderno. Si tu respuesta es correcta, puedes marcar dicho espacio para ti. Puedes auxiliarte de un diccionario para verificar si tu respuesta es correcta o no. Pero debes hacerlo hasta haber terminado tu dibujo. Vean aquí en logre marcar tres espacios de cualquiera de las formas que aparecen en el ejercicio. Y nos dice al final mucha suerte. Sin embargo, acá no indica que vaya a ser lo mismo el familiar, que debería ser lo mismo tener un cuaderno e ir dibujando. Bueno, en este caso lo más que yo recomiendo es que copien nada más lo que es la indicación. Esta de acá si la pueden pegar. Esta si sería mejor que la pegaran. Porque este juego, para poder desarrollarlo, sería mucho mejor en el salón de clases y con una metodología diferente. Y si pueden pegar esto, bueno, esto si sería bueno que lo dibujaran o lo escribieran. Pero no es necesario que hagan esto de acá, por ejemplo. Entonces si gustan pegarlo, lo pueden pegar, pero no tienen que estarlo escribiendo. Aunque yo les he dicho que es bueno practicar el inglés. Pero en este caso, solo es una actividad que puede ser obviada. 1.2 Presentation Te presentamos el siguiente vocabulario relacionado con ocupaciones. Te sugerimos dibujar en tu cuaderno la ocupación y anotar su nombre. Y tenemos por acá algo que se titula New Vocabulary Occupations. Y tenemos ocho ocupaciones. Según la indicación, nos sugieren dibujar cada una de estas imágenes. Si es que no tienen problema con el tiempo, también sugiero que lo hagan. De lo contrario, si tienen la posibilidad de imprimirlas, pueden pegarlas. Pero recuerden, lo que son las palabras, es mejor escribirlas. No pegar la palabra porque entonces no van a aprender nada. Es necesario que practiquen también la escritura para que se vayan acostumbrando. Y tenemos los siguientes trabajos o profesiones. Además, tenemos la siguiente indicación. Cuando escribimos en inglés la ocupación de alguna persona, tenemos que utilizar un artículo antes de esta. Por ejemplo, Gloria is a nurse. Analiza las reglas que te presentamos a continuación. Y podemos ver que acá han coloreado de rojo lo que sería el artículo que va antes del nombre. Y tenemos lo que es este Grammar Point Indefinite Articles. Así que nos dice acá que si cuando queremos decir la ocupación de alguien, siempre tenemos que colocar a o an. Que significa un, o uno, o una. Y bueno, tiene que ser antes de la ocupación. Porque la ocupación juega el papel de un nombre. Así que revisemos los siguientes ejemplos. Mercedes is a teacher. Y vemos ahí está el artículo antes de el... ¿Cómo se llama la ocupación? Que por cierto, está mal escrita. Luego tenemos Carlos is an engineer. Y aquí vemos que lo que se está utilizando del artículo es an. Porque el sonido de lo que es el nombre o la ocupación, que es este de acá, empieza con... O la palabra empieza con sonido vocálico. Por esa razón, se utiliza an. Ya vamos a ver esta regla. Y tenemos la siguiente. Mi madre es una ama de casa. Entonces, acá nuevamente volvemos a ver que solo está a... Porque la ocupación comienza con un sonido de una consonante. Homemaker. Luego tenemos esto. Follow these rules. Sigue estas reglas. Use a when the next word begins with consonant sound. Es lo que yo les decía. Que vamos a utilizar lo que es a... Este de acá. Cuando la próxima palabra comience con sonido de consonante. No tenemos que prestar atención a la letra, pero sí al sonido. Es decir, no implica la regla que en el caso, por ejemplo, de engineer, Solo porque empieza con una vocal, va a ser un sonido de vocal siempre. Hay ocasiones en que las palabras en inglés comienzan con vocal, pero su sonido es de una consonante. Como el caso de university. Como todos comienzan con sonido de consonante, entonces se utiliza el artículo a. Veamos el siguiente ejemplo. Que es an. Use an when the next word begins with vowel sound. Y nos dice lo contrario. Que vamos a usar an cuando la siguiente palabra comience con sonido vocálico. Aquí lo dice. Bowl sound. Sonido vocálico. Y fíjense bien, nos dice lo mismo. No hay que prestar atención without the attention to the letter, but its sound. No debemos de prestar atención a la letra, sino a su sonido. Aquí tenemos unos ejemplos. An architect. An electrician. An instructor. Aquí tenemos también que todos comienzan con sonido de vocal, por lo cual necesitamos utilizar el artículo en. 1.3. Practice. Asocia las ocupaciones del apartado 1.2. Se refiere a este de acá. Y a sus respectivas imágenes. Con su respectivo artículo indefinido. Ya sea a o ya sea an. Recuerden que en el caso de a, también lo podemos pronunciar a. Podemos decir a doctor, a nurse. O también podemos decir a doctor o a nurse. Por lo que les deberá quedar de la siguiente forma. A plumber. A firefighter. A homemaker. A security guard. An accountant. A carpenter. A lawyer. A police officer. Tomando en cuenta que el único que va a utilizarán sería este de acá. Porque comienza con un sonido que es como una, de una vocal. An accountant. Así que van a pasar a escribirlos. Así como aparece acá. En esta parte de acá los van a escribir. Así los que vayan a este lado. Que solo sería uno. Lo van a escribir ahí. Y los demás. Los van a escribir en la columna de A. Del artículo A. Y como les decía, el único que van a escribir sería an accountant en este lado. En el lado de an. 1.4. Production. ¿Qué ocupaciones tienen los miembros de tu familia? Redacta oraciones sobre sus ocupaciones siguiendo los ejemplos. Y acá tenemos algunos ejemplos de cómo lo van a hacer. Por ejemplo, la persona que lo escribió, dice, o escribió la siguiente oración. My mom is a teacher. Entonces, vemos dos cosas importantes a utilizar acá. Primeramente, que no olvidemos que estamos utilizando artículos. Antes de los nombres. Y los podemos ver acá. Y en este caso, los nombres son ocupaciones. Tenemos el siguiente. My dad is an accountant. My brother is a nurse. My sister is a receptionist. Entonces, van a escribir de acuerdo a la realidad de ustedes. Por ejemplo, no creo que todos tengan una mamá que sea profesora. O un papá que sea contador. Por ejemplo, en mi caso personal, no lo es. Entonces, tendría que cambiar lo que sería la profesión. Y la van a colocar de acuerdo a la realidad de ustedes. Y también, si aplica, escribir an o escribir a como artículo. Esto es muy sencillo. Si no conocen la profesión, la pueden buscar en el diccionario que siempre se provee en estas guías. Y eso es lo que van a hacer en lo que es la actividad 1.4. Van a redactar oraciones sobre las ocupaciones de su familia. Sin embargo, me preguntaban en clase qué pasará con los hermanos que tenemos que son pequeños. Y es muy sencillo. Recuerden que una ocupación también es ser estudiante. Así que escribirían, por ejemplo, my sister is a student. Así de simple. Entonces, estamos utilizando lo que viene a ser el artículo. Está por acá. Y también la ocupación de su hermana. En el caso que su hermana sea menor. Y que digan ustedes, pero ya no tiene trabajo. Entonces, sí, todos tenemos un trabajo. Number two. Online resources o recursos en línea. Enriquece tu vocabulario sobre ocupaciones viendo el siguiente video. Toma notas en tu cuaderno. Y ahí está el link que los va a llevar a un video. Y luego lo siguiente tenemos. ¿Cuál es la imagen oculta? En el siguiente video tienes que adivinar cuál es cada ocupación antes que se descubra la imagen. Completa sería. Y tenemos por acá el link. Y le dicen mucha suerte. Number three. Evaluation o evaluación. Asocia apropiadamente ocupaciones con artículos indefinidos siguiendo las reglas. Describe correctamente las ocupaciones de sus familiares. No me resta más que darle las gracias por su sintonía e invitarlos a que nos puedan acompañar en la próxima jornada. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias.